La relevancia de esta toma de protesta y qué espera del nuevo gobierno. Primero que nada, momento histórico, la primera vez en México que una mujer asume la presidencia, pero también de qué manera lo asume, con un alto bono democrático, con un movimiento fuerte, vivo, que todos los días se renueva. Entonces, primero que nada, pinta muy bien el escenario para México. Me gustó mucho el discurso que dio la presidenta, el mensaje que manda todo mundo, un discurso de inclusión en la parte de los privados. Estaba platicando con el presidente que entra en Nuevo León justamente de este tema de la energía, la necesidad también de fortalecer las empresas públicas productivas del Estado como se ve a IFEMEX, el mensaje hacia las mujeres. Casi 503 años fueron los que pasaron para que por fin les tuviéramos esta visibilidad que tenían las mujeres. La verdad, estoy muy optimista, muy contento. Un mensaje muy incluyente, un mensaje que manda serenidad, paz, pero que sobre todo pone a México a nivel mundial en un lugar que es sin paradigmas por el liderazgo del Estado. Muy bien, muchas gracias.